Oh Metro Boomy West Maw suena en la habitación Estoy hablando de la vida mientras rima el micrófono Mucho cerdo hay en la calle, mucho canta camaleón Doy las gracias a la vida por narrarme esta canción Voy a hacerlo con noteros porque puedo hacerlo yo La verdad es a la cara si no hablas un cagón No somos gente en pobreza, somos la evolución Estamos cantando a los nados, Zafa Power, going on and on Quieren tenerlo todo pero no pueden Es imposible el camino te absorbe Con la llave del cielo de donde Vamos a repetirlo porque somos Zafa Power Quieren tenerlo todo pero no pueden Es imposible el camino te absorbe Con la llave del cielo de donde Vamos a repetirlo porque somos Zafa Power Making crema for my god, no sentimos dolor Sentimos el miedo que se esconde en vuestro corazón Tengo angustia aquí en el pecho, no porque será de tu Tengo hermano, mi familia en el ton De Zafa Power, me merezco el premio Nobel Estamos en la street y solo vemos desorden ¿Qué es lo que tú quieres? Que es lo que tú quieres, la luna me envuelve Veo tanta luz que confundo con la muerte Quieren tenerlo todo pero no pueden Es imposible el camino te absorbe Con la llave del cielo de donde Vamos a repetirlo porque somos Zafa Power Repetirlo porque somos Zafa Power ¡Suscríbete al canal!